El Gobierno quiere celebrar la investidura de Pedro Sánchez los días 6 y 7 de noviembre. Te contamos esta y otras noticias del día en Sumario de Tarde. Hoy es martes, 24 de octubre de 2023. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiere presentarse a la investidura la primera semana de noviembre, concretamente los días 6 y 7 de ese mes, según fuentes gubernamentales consultadas por The Objective. Tras cerrar el acuerdo entre PSOE y Sumar, el núcleo duro del presidente cuenta con que se pueda celebrar la primera votación de la sesión de investidura el día 7 y, en caso de no salir adelante, la segunda votación el día 9 de ese mes y así se lo han trasladado ya al socio minoritario de la coalición. Precisamente este martes, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han firmado el acuerdo alcanzado entre las formaciones que dirigen PSOE y Sumar para formar un nuevo gobierno de coalición y hacer, según dicen, a los españoles más iguales y libres. Entre los principales puntos del acuerdo está la reducción de la jornada laboral sin disminución en el salario. Hoy, además, en The Objective te contamos que Pedro Sánchez ha designado a José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán para negociar la investidura con Puigdemont. Según las fuentes gubernamentales consultadas, el acuerdo con Junts está mucho más encarrilado de lo que parece. Para terminar, los magistrados del Tribunal Constitucional han concluido que el Gobierno debió haber permitido la concentración del 8M convocada por UGT y Comisiones Obreras en 2021 durante la tercera ola de la pandemia de la COVID-19. Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal avala una manifestación en pleno estado de alarma. Los magistrados progresistas se han dividido por primera vez y tres de ellos han apoyado al bloque conservador. Lo dejamos aquí por hoy. Recuerda que tienes estas y otras muchas noticias siempre en abierto en theobjective.com. Volvemos mañana.